Acompañame en este viaje hasta 1955. Vamos a la costanera norte en la ciudad de Buenos Aires y veremos un grupo de pescadores participando de un concurso. La pesca es mala, los pejerredes no se hacen presente, hace mucho frío, hay mujeres y hombres pescando juntos, algunos autos muy antiguos pero modernos para su época, viento, frío, cañas vegetales que por entonces eran las comunes, algunos riles de épocas. En definitiva lo que está presente aquí también aunque hayan pasado más de 60 años es la pasión por este deporte que hoy queremos compartir con vos. En el club de pescadores en una mañana que hacía presumir un perfecto éxito numérico se lleva a cabo un concurso abierto de pesca del pejerrey. El príncipe plateado de los líos y lo sabemos por experiencia también tiene su opinión sobre los concursos y los pescadores y aunque haga el frío y el viento correspondientes el monarca del agua dice no y no hay reglamentos ni sabiduría que valga. Están aquí aficionados de la capital, de Córdoba y de Rosario, los hay jóvenes y viejos, hombres y mujeres, hay los correspondientes controles de la prueba, pero lo único que brilló por su reducido número fue la cosecha de pejerreyes. A pesar de eso no faltó el entusiasmo porque lo mejor de la pesca es su incertidumbre. Lo que hasta un momento dado parece un verdadero fracaso puede convertirse cuando menos se piense en un éxito asombroso que no es lo que pasó esta mañana pero que pasará cualquier otro día con o sin concurso oficial. Aquí están los aficionados participantes. El trofeo intendente de la ciudad de Buenos Aires se lo adjudicó el equipo B del club de pescadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.